Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en un nuevo vídeo de Captain Shubasa Rise of the New Champions. Y esta vez lo que os traigo es un extracto de un directo que hubo ayer, bueno hoy a la madrugada, ayer por la noche. Bueno, sí, empezó ayer por la noche, ahora española. Y bueno, os traigo un extracto de una entrevista a, pues os voy a poner aquí el nombre porque no lo sé pronunciar, a Katsuoki, eso, Katsuoki. Y esto no lo sé pronunciar, sé que ni siquiera lo voy a intentar. Bueno, este es su productor de Captain Shubasa, básicamente. Así que bueno, le han hecho una entrevista preguntándoles todo tipo de cosas sobre el que va a ir el juego, sobre los modos, las dos modos de historia que hay. Sobre si se va a incluir en los eSports, cositas, cosas varias, varias. Y hay datos muy importantes, o más que importantes, interesantes. Así que bueno, el vídeo dura 13 minutos 50, quitando... bueno, quitando nada, dura 13 minutos 50. Os lo voy a dejar ahora a continuación. Lo miráis, espero que os guste. Me ha costado bastante poner los subtítulos en el español. Los subtítulos no son a lo que dice él en japonés, sino a los propios subtítulos de la página. O sea, esto se subió ayer en un directo en YouTube, o bueno, no sé si en otras plataformas también, yo lo vi en YouTube. Y es un programa portugués que, bueno, abajo tendréis el enlace, por supuesto, al vídeo completo. Y el programa es el Geek Nation, o Nation Geek, como queráis pronunciarlo. Y este es eso, la entrevista. Es un programa brasileño, hablan en portugués. Entonces aquí abajo, pues están los subtítulos de lo que ellos dicen en japonés, están los subtítulos en portugués. Yo cogí estos subtítulos y los traduje a su vez al español. Entonces, si hay algún fallo, pues lo siento mucho, lo hice lo mejor que pude. Pero aún así yo creo que se entiende bastante bien sobre todo lo que se va a venir del Captain Tsubasa y demás. Bueno, no tengo mucho más que decir, espero que lo disfrutéis. Hago ya la despedida aquí, y así ya no molesto más si disfrutáis del vídeo. Espero que os guste, ya sabéis, darle a like, compartirlo, suscribiros para más contenido. Cuando salga el juego en 10 días, pues lo traeré aquí, completo, o todo lo que pueda. Y nada, lo dicho, darle a like, compartirlo, ponerme abajo en los comentarios lo que queráis. Y nos vemos en un próximo vídeo. Y voy a aprovechar para decir que nunca lo puedo decir dentro vídeo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 si te gusta la voz, si te gusta la voz de este espacio, si te gusta la voz de la voz de este espacio, si te gusta la voz de este espacio. ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. y y La actividad de los personajes se han analizado en esta parte de élite en este caso, por ejemplo, los personajes se han analizado en este caso, los personajes se han analizado en este caso, por ejemplo, el personaje de Taki era un personaje muy divertido, que tiene que ser una forma de ser una forma en el personaje que se han analizado. Así que, en realidad, los que se pueden hacer el juego, para que se pueda hacer eso, para que se pueda hacer esto. Como es que se puede hacer esto, como se trata de la guerra, como si se trata de la guerra, se puede hacer esto, lo que es muy importante, pero en el lugar de hacerla, donde se puede hacer el juego, porque la parte de la fuerza es de acción, porque se puede hacer esto, que se sienten que se sienten que se sienten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!